Vamos ya por los últimos minutos en Ritmos con Historia. Hemos estado conociendo todo lo relacionado acerca del Psycho Billy. Tenemos un disco, mentira, tenemos cuatro discos para ustedes. Pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter. Recuerden que estamos muy al pendiente. Les agradecemos sus comentarios y sus sugerencias. Y también tienen la oportunidad de llevarse algunos discos. En este caso hay cuatro materiales para ustedes. Así es de que ya estén por ahí escribiéndonos. Vamos a seguir platicando un poco. Beto, ya platicábamos un poco de todo lo que envuelve este movimiento del Psycho Billy. ¿Cómo ves tú ahora el movimiento internacional? ¿Cómo se mueven las bandas? ¿Cómo se mantiene la escena? Siento que ahorita en la actualidad está muy bien. Porque hay muchos grupos y de muchos países, ¿no? O sea, y siento que sí se han dado la vuelta. Yo, por ejemplo, si te metes a la página de Necromantics, es una banda que le ha dado ya casi casi la vuelta a todo el mundo. De hecho, van a estar próximamente aquí en el DF. Creo que el primero de septiembre, ¿verdad? Van a estar por acá, por el DF. Y son bandas que se mantienen actuales. O sea, que son bandas ya que tienen mucho rato en esto. Y que todavía siguen de tour, ¿no? Y a nivel internacional lo veo bien. O sea, yo siento que va a crecer todavía más porque en lo que es Latinoamérica, obviamente hay más apertura porque se conoce más de lo que es el movimiento. Y siento que va a crecer más, ¿no? Y de lo que has escuchado que se hace en Latinoamérica, ¿has notado que las bandas le imprimen un toque como más latino o se respetan los lineamientos básicos de lo que es el Psycho Billy? Yo creo que sí se respeta un poco lo que es la línea Psycho Billy, ¿no? De repente no es un género que se preste mucho para meter, pues, algo... Más fusión. Más nacionalista de lo que es el país. Ni instrumentos, ni... No, yo siento que... Bueno, sí, igual puedes meter armónicas, puedes meter ukelele, varias guitarras de doce cuerdas. Obviamente, como hay algo que está haciendo actualmente Nick 13, que es muy interesante, que es un poquito más volviendo a los orígenes, un poco más acústico y que sí mete e imprime como guitar pedal steel y todo ese asunto que hace que suene muy bonito. Nick 13 era anteriormente lo que es Tiger Army, el líder de Tiger Army, y son, por ejemplo, bandas actuales que son... pueden ser Psycho Billy, pero tienen... O sea, siguen teniendo ese sonido así como que de origen, ¿no? O sea, por ejemplo, Hillbilly Moon Explosion hizo un disco que para mí está guau, o sea, es un discazo, y es un disco actual, o sea, es un disco del 2011, y sí le mete también cuestiones ya... Por ejemplo, la batería ya no es tan fuerte, ¿no? Ya, por ejemplo, ellos se meten en su base de tarola, por ejemplo, ya con escobetillas, o sea, tocar ya un poquito más... Pues más desacelerado, ¿no? Más suave. Con más producción, obviamente, porque ya son bandas ya legendarias, ¿no? Perfecto. Beto, el tiempo se nos agota, si es de qué, haznos algunas recomendaciones para conocer o meternos más en este movimiento. ¿Qué bandas, qué discos, tal vez algunos discos? Bandas muchísimas, ¿no? Por ejemplo, pues si quieren escuchar una buena banda de Psycho Billy, hay una banda que en lo particular me gusta mucho que es Mad Scene, el Born and Rise es un muy buen disco, que pueden disfrutar desde el principio hasta el final. Y algo también, lo más nuevo de Hillbilly Moon Explosion, también a mí me gusta muchísimo, Nick 13, Demente Dark Go, o sea, son bandas que ahorita en la actualidad suenan y siguen sonando Necromantics, también es una banda bien importante. Ok. Esa es mi recomendación, pues métanse al internet a buscar. Póngale a ver qué encuentra. Yo creo que hay muchísimas así como que páginas donde puedes, donde puedes ver muchísima variedad de qué es esto. Beto, muchas gracias. No, pues gracias por invitarnos. Bien, quien también nos acompañó hace un rato aquí en la sala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que están en contacto con nosotros y, bueno, que nos han seguido a lo largo de esta emisión. Los dejo yo con más música, Full Moon Bats aquí en Ritmos con Historia. Muchísimas gracias, muchachos. Y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros esta última hora. Yo los dejo con más Psycho Billy y espero encontrarlos la próxima semana para seguir caminando por las rutas musicales que marcaron los Ritmos con Historia. ¡Gracias! Muchísimas gracias. ¡Sí! ¡No me decidrán! ¡Hey! 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 ¡Sago de su patro, de todo el segmentado! ¡Pero un cigarro, me preparo un trago! ¡Llamo a la puerta, creo que son tus padres! ¡Oye, hablo de sus culpas, pero cada vez... ¡No me decidrá! ¡Hey! 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 Escucho un sonido, creo que son terrenal. Hoy me han encontrado o estaré juzgado. Hoy me divertido, la cosa lo geé. Pero, a pesar de todo, ¡yo haré otra vez! Ya te pierdo iré No 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 te pierdo iré